Volver en casa, me imagino que un poquito más de nervios igual, un poco más de depresión, pero emoción sobre todo. Sí, emoción, es algo especial empezar aquí el Tour y espero disfrutarlo mucho. No sé cómo te ves también para este sábado o en general para todo el Tour, no sé. Bueno, este sábado espero que no haya contratiempos, va a ser una etapa nerviosa. Mi objetivo es salir de aquí sin contratiempos y pensar poco a poco las montañas y el podio. Hablábamos el otro día también con algún compañero tuyo, el tema de los vascos, no sé si tienes que hacer una quiniela de corredores vascos, no sé qué nombre te viene a la cabeza o quiénes crees que tienen algo más de opciones para el sábado. A mí me gustaría Pello, es mi compañero, le va muy bien la etapa, conoce las carreteras y ojalá gané. Y si tienes que analizar un poco la carrera, ¿dónde crees que el sábado se podría llegar a romper? Bueno, yo creo que al final, yo creo que pique mi idea, se terminará de romper y ya veremos el grupo como de bandes. Gracias. Gracias.